Marita que estaba devolviendo, intenta para acá Nery Cardoso, lo cortaba el jugador Sina, Rodrigo, Nery, Morel El que lo presiona para allá es el jugador Nery Cardoso Estaba recuperando la pelota muy bien para Boca, domina para acá Nery, tira lo que está Martín, está Martín, está Martín, está Martín Se viene Cardoso, que libre está para la super izquierda, sigue Nery, Nery Nery Cardoso, Morel La van a cambiar ahora a su izquierda buscando a Ecuador Morel, el partido por ahora, por ahora está 0 a 0 Nery Cardoso, Ever Vaniga, lo de cerca es el jugador Fisirano, este es Nery Cardoso Ya la tiene con Palacio, no podía Fisirano, Nery Cardoso, arriba Nery Cardoso Vaniga, Nery, que libre está Palacio, que libre está Rodrigo Se viene con la pelota Boca para Zarabúzcar Rodrigo en el área Arriba, ahí va Vaniga, el balón le va a quedar ahora para Nery Cardoso Bien abierto por aquí está Rodrigo Palacio Valerra por lo mío, Rodrigo Selge se viene Y este es Nery, Nery, seguí con Rodrigo Sigue Nery Este es el más libre Compearán casi en Penderes Nery Cardoso Martín para este partido Y acá se viene Río Nery Lo agarraba Senna, lo que está marcando el árbitro Baldassi es tiro libre para Boca Por él Si lo ve Bataglia, ahora ya no Nery, si la cambias todo lo tenés a Vaniga Qué bien Optai, lo que marca el juego de línea Se viene Nery 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 Alpino Cardoso Río Nery Cardoso Mataglia Rodrigo Nery ¿Querés el centro Martín? Sí, querés el centro Y casi es entonces Palermo Bien Están anticipando por Palacio Con el mismo Palermo Que va a buscar después en el timón ¿Qué suena que vencía Palacio? Nery Paniga González, González Ibarra Le pega para el negro Ahora lo va a tirar para Martín o para Palacio Palermo, 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 Palermo Palermo, Palermo, Palermo Palermo, 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 Palermo Palermo, 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 Palermo Ya casi había perdido la pelota González Cardoso se le abre Ibarra Y Palermo le va a ganar Otra vez a Pedrano Desde el primer tiempo Ahora venía para Morel La buscaba Nery Cardoso Sigue Nery Cardoso De cabeza Bataglia Este es Nery Cardoso Por la pelota Nery Cardoso Bataglia Nery Cardoso Lo persigue Busto Sigue Nery Cardoso Maneca Acá la tiene Nery Martín Sigue Palacio Nery Buena Paribarra Un poco lejos No la tiene el negro Otra vez El jugador Abierto Bataglia Atención que Boca quiere el tercero Atención que Boca quiere liquidarlo Atención que va bien Álvaro Balista Nery More Ya Nery Ya Nery Se viene Nery Cruz a Pedrano Pedrano Nery Cardoso Cardoso Vanega Nery Estabitado No Offside Lo que marca el juego de línea Era un paso extraordinario De Vanega Casi Nery Te reís Quiero verlo otra vez Vanega Cardoso Nery Cardoso Ibe González Para el otro lado Y se anima Moren Se va solo Acá la tiene Nery Cardoso Y detener la boca Este lleva fría en batalla Cardoso Se defiende Ibarra Por adentro Cardoso Vanega Regalado Sampirota Termina recuperándola Cardoso Y batalla Este es Nery Cardoso Este es Martín Palermo Otra vez Ahora Nery Cardoso Se viene a boca Para terminarlo Nery Palermo Andado bien Palermo Pasa Cardoso Obilitado En el área Ya está Martín Palermo Otra vez Viene para Rodrigo Palacio Albarito 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 Y esto vale Albarito En que termina Albarito Palacio Gol Era la posición Cuando sale De Lima Habilitada O no habilitada La otra ¿Cuál es la posición De Palacio Cuando sale Aquí El pase para él Estaba detrás De la línea Este es Nery Este es Boca Que sigue peleando El campeonato Vale, vale, vale Vale, vale Vale, vale El campeonato Gol Boca Boca 4 El Vélez En la golpe 0 Estaba nocao Estaba contra la soga No caía No caía Cayó Se desplomó Totalmente Vélez En un minuto Álvaro González Son muchos Los jugadores de Vélez Son muchos Los jugadores de Vélez Que han estado mal La busca Por acá Nery Cardoso Lima en Nacional Lo fue a buscar Como si se conocieran Del fútbol Uruguayo Jugó en Danubio También Se viene con la pelota Nery Nery Cardoso Mira que bien Nery La próxima fecha Va a jugar Contra Arsenal Lanús juega Contra Argentina Libre Nery También Marela Nery adelantado Se va Cardoso Lo aplaude a Ruzo Es el primero En iniciar Los aplausos Para la salida De Cardoso Los jugadores de Vélez